Qué bueno que usted continúe informándose con nosotros. Y Pedro Ortega, representante sindical de las zonas francas, indicó que por medio de un acuerdo tripartito entre una zona franca, también el gobierno y los sindicatos lograron la recuperación de 200 empleos de personas que trabajaban en la empresa New Holland. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, posteriormente, verdad, a la visita que tuvimos en el Ministerio del Trabajo, donde los trabajadores y los sindicatos, pues, dieron su posición al respecto, pues, sobre el acuerdo que el Ministerio del Trabajo sacó una resolución, ¿verdad? Posteriormente, nosotros lo abocamos con las autoridades de la empresa, donde ya le habíamos hecho una propuesta que era parte de la negociación que veníamos desde el 9 de julio, y llegamos a un acuerdo, ¿verdad?, tripartito, donde participó el gobierno, el Ministerio del Trabajo, las comisiones nacionales de zona franca, las dos centrales sindicales, CST y CST José Benito Escobar, más los sindicatos de ambas organizaciones sindicales, donde en principio acordamos, ¿verdad?, como primer punto, que de los 1.200 trabajadores, que era la solicitud primeramente, posteriormente, 870, los que se fueron, fueron 570 trabajadores, por decirlo así, recuperando 204 empleos de trabajadores, ¿verdad?, que estaban en la lista, en la segunda lista, y los cuales ellos se encuentran laborando en New Holland, ¿verdad? Actualmente, en esa empresa New Holland, están trabajando 1.204 trabajadores, de los 1.880 que habían, ¿verdad?, esa es una buena noticia, pues, en vista a este acuerdo, y además a la gestión que hicimos ante las marcas, porque no era reducción de pedidos de las marcas, todo lo contrario, ¿verdad?, fue la empresa por querer economizar costos, ¿verdad?, y era despidiendo fuerza laboral. El segundo punto que nosotros llegamos a acuerdo es que a los trabajadores, a los 570 trabajadores que fueron cancelados, efectivamente, ya la mayoría retiraron, ¿verdad?, su liquidación, se les va a entregar para el 20 de agosto la primera canasta y para septiembre otra segunda canasta básica, o sea, logramos dos canastas básicas. Sobre algunos trabajadores que manifiestan que tienen enfermedades crónicas, bueno, nosotros queremos decir de que nuestra legislación laboral, tanto las enfermedades profesionales del Ministerio del Trabajo, como las enfermedades también de riesgo profesional del Seguro Social, solo cubren a trabajadores que posean enfermedades profesionales. Los trabajadores crónicos no los cubren ninguna ley, pues, y lamentablemente, sin embargo, la empresa manifestó en parte del acuerdo que aquellos trabajadores crónicos, ¿verdad?, que tengan una enfermedad, se van a revisar sus casos, claro, con epicrisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, para revisar su caso y reintegrar aquellos casos que ameritan, ¿verdad?, que tengan enfermedades más crónicas que otros, ¿verdad? Otro acuerdo también que llegamos es que a los trabajadores, que si el próximo año se mejora esta situación, ¿verdad?, los trabajadores que fueron cancelados su contrato de trabajo van a ser recontratados como trabajadores nuevos para laborar, continuar laborando en esta empresa New Holland. Y también nosotros le hicimos un pedimento también que la empresa los va a responder a finales de este mes de agosto, y es sobre, le dijimos, ¿verdad?, que muchos de esos trabajadores no van a recibir salario, no van a recibir salud, al menos en los hospitales públicos, y ellos van a responder a finales de este mes si mantienen los 580 trabajadores que ellos cancelaron pagándole el Seguro Social para que reciban atención médica de parte del Seguro Social. Ese fue el único punto donde no los pudo contestar la empresa, en vista, pues, de que son números económicos y que ellos iban a revisar, y posteriormente, a finales de este mes, vamos a tener una respuesta. Sí, bueno, según, ¿verdad?, nosotros, nuestras estimaciones, y hay que decirlo con toda objetividad, ¿verdad?, que esta es una pandemia que ha traído, si en Estados Unidos hay 32 millones de desempleo, ¿verdad?, en otros países del mundo, Europa, Asia, todos lados, aquí, ¿verdad?, esta pandemia han despedido, ¿verdad?, a 9.540 trabajadores, que las empresas de todos los sectores, tabaco, arneses, calcente, ¿verdad?, palma africana y textil, han venido despidiendo trabajadores, pues, que no lo pueden seguir manteniendo, y para sobrevivir, ¿verdad?, tenemos esa cifra de 9.540 trabajadores, que desde la pandemia, desde marzo hasta la fecha, ¿verdad?, se cancelaron esos contratos de trabajo, pero, sin embargo, ¿verdad?, en el régimen, pues, se encuentran laborando aproximadamente 113.000 trabajadores, ya los, 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 el grupo Gildan, que tenía 9.000 trabajadores ganando el 50%, la semana pasada ya entraron a laborar, ya están produciendo camisetas básicas, también este implemento para la pandemia, ¿verdad?, como mascarilla, pata, entonces ahí ya tuvimos en lo que es Riva, 4.500 trabajadores que se reintegraron, aquí al lado de San Marco, 3.000 trabajadores, y 2.500 aquí en Mazatepe, del mismo grupo Gildan. También tenemos otras empresas, ¿verdad?, de que aquí en Managua, que tenían su personal suspendido, y bueno, ya reintegraron casi al 50% de su salario, y podríamos decir que se encuentran aproximadamente como 5.000 trabajadores actualmente suspendidos, pero ya no son unos 17.000 que habían.